Tiene la pregunta, ¿qué es la masturbación? Está en pantalla, dice En poca palabra, la masturbación consiste En tocarse los genitales O otras zonas sensibles Para tener placer sexual Usted está oyendo lo que es esto Bendito sea la gola de Dios Vamos ahora a entrar, a tocarse Bendito sea la gola de Dios Tocase los genitales Tanto mujer como también hombre Bendito sea la gola de Dios Para tener, ¿qué? Para tener placer sexual Vamos a entrar en las escrituras En esta tarde Bendito sea la gola de Dios Vamos a leer Génesis 38, 8 y 9 Primeramente 8 Porque la gente dice que la Biblia Usted no va a encontrar masturbación en parte En la Biblia Como no va a encontrar tinte Como no va a encontrar cigarros Como bendito sea la gola de Dios Usted no va a encontrar Usted va a encontrar vino Pero no va a encontrar el alcohol Alaba la gola de papá Porque no está como tan claro esto Bendito sea la gola de Dios Pero están los sinónimos El alcohol habla de los borrachos Amén Vamos ahora Génesis 38, 8 Vamos a ver Control Master A ver si nos ayuda ahí Génesis 38, 8 Bendito sea la gola de papá Porque creen que Cuando se habla De masturbación Bendito sea la gola de Dios Entonces Nos enfiazamos mucho Hacemos como énfasis En lo que se llama Génesis 38, 8 Entonces se hace énfasis Que eso quiere decir esto Pero no Ahí no quiere decir esto Dice Entonces Dice Entonces Judá Le dijo A Onán Cásate con la viuda De tu hermano Y cumple con tu deber De cuñado Así tu difunto Hermano Tendrá hijo Por medio De ti Usted está escuchando Y está leyendo también ¿Me está entendiendo? Si leemos ahora En el 9 Usted va También Versículo 9 De Génesis 38 8 Leímos ahora el 9 Pásenme el 9 Por favor Bendito sea la gloria De papá Capítulo 38 Versículo 9 Leímos donde Ya ahí le dice El Papá ¿Verdad? Que se case Con Con la esposa Del hermano ¿Verdad? Para tener hijos ¿Qué pasó aquí? Dice Y sabiendo Onán El hermano Que en la descendencia No había de ser suya Sucedía Que cuando se llegaba A la mujer De su hermano ¿Verdía qué? Verdía en tierra Por no dar ¿Qué? Descendencia A su hermano Te estoy oyendo Aquí ya no Viene siendo Por una masturbación La balagora De papá Aquí viene siendo Que él Era egoísta No quería dejar Descendencia Al hermano Pero también Si nosotros Hablamos De lo que es En la mujer Un aborto La balagora De papá Él venía a ser Lo mismo Porque él Vertía en tierra Entonces El semen Caía A lo que Produce el muchacho La balagora El esperma Él lo botaba ¿Dónde? En la tierra Su nombre Gloria Vertía en tierra Dice Que no le agradó Cuando Si usted sigue Leyendo después Ya no vamos A mundar mucho En el 10 Dice que no agradó A Jehová Esta cuestión Que él estaba haciendo Bendito sea La palabra de Dios ¿Y qué pasó? Que lo mató La palabra de Dios ¿Sí? Porque a Dios No le agrada No le agrada esto Él Con su Parte de egoísmo En su mente En su corazón Lo que hizo fue Que en vez Bendito sea La palabra de Dios De hacer lo que El papá Le había dicho No quiso hacerle Bendito sea La gloria Del que es para siempre Entonces Íbamos A Hablar De algunos versículos Que arrojan Más luz A lo que es La maturbación Si es pecado Bendito sea La palabra de Dios ¿Cómo podemos llegar A ver si es verdad Que es pecado esto? Bendito sea La gloria Del que es para siempre Y vamos a entrar Primeramente A Levítico Dieciséis Quince Dieciséis Para que estos versículos Vayan arrojando Más luz A lo que es La maturbación Levítico Quince Dieciséis Vamos a tratar Bendito sea La gloria de Dios Para que Eh Si ahí Levítico Quince Dieciséis Cheque ahora Las cosas aquí Cambian Dice Si algún Hombre Derrama Semen Involuntariamente Quedará Impuro Hasta La anochecer Y deberá Lavarse Estamos en el viejo Testamento Esto es Cualquier hombre Dice Que derramen Semen Sin Escuche esto Sin que no Voluntariamente Usted Usted ya está Entendiendo Si allá Tras Lo derramaban Que no era Voluntariamente Y quedaba Inmundo Como así Bueno El hombre Que tenga Un sueño Erótico Un sueño Con demonios Con mestresa Daba la gloria De papá Y Haga quedado En problema Porque derramó El semen Él no estaba Queriéndolo Derramar Aquí dice Si algún Hombre Derrama Semen Involuntariamente El que duerme No lo está Haciendo Voluntariamente Quedará Impuro Hasta La anochecer Y deberá Lavarse Todo Su cuerpo Eso era En el viejo Testamento Bendito sea La gloria De Dios Ahora No sucede Así Porque aquí Ya no entramos A la ley Entramos A la gracia Pero cuando Hay un espíritu De eso Que ensucia El cuerpo Del señor Hay un problema Lava La gloria De papá Porque hay una brecha Como una brecha Algo usted Está mirando La gloria De papá Que usted Eso le produjo Esa Como le digo Lo que usted Vio Abrió una brecha Como usted Viendo alguna Película Rara Una escena Rara Fijándose En lo que Es la lascivia En mujeres Entonces O hablando Mucho Con esta Me interesa Ese cuerpo Se quedó Con eso Grabado Entonces En la noche Hubo un sueño Erótico Al agua La gloria De papá Y usted Involuntariamente No fue No fue Que usted Pecó Pero Esa Mentreza O ese Espíritu Inmundo Vino a que A ensuciar Ese cuerpo Esto le pasa A todo el mundo Involuntariamente Hay pastores Hay Hay evangelistas Hay ministros Hay misioneros Escuche esto Porque son Demonios Que todavía El hombre No tiene fuerza Para vencer En esa área Bendito sea La cora de Dios Y entonces Pasa Este caso Entonces Cuando pasa Esto Que tiene que hacer El hombre Percatarse Que está mirando Agarrar Y orar Y ayunar Y pedirle al señor Que lo limpie Porque el cerebro El cerebro Se divide en dos Bendito sea la cora ¿Cómo que se divide en dos? Bueno una parte Que usted vivió Hace mucho Que ahora Dios Cambió este hombre Pero esto quedó atrás Lo que usted vivía El viejo hombre Quedó ahí Si usted le abre Una puertecita Al viejo hombre Entonces entra Hay cosas Que usted vivía Que usted va a soñar Con ella Hasta que le contamine Lo que se llama El cuerpo Y no hay Óigame Estos géneros No salen Si no es con ayuno Y oración Estamos Estamos A otro nivel En esta tarde Bendito sea la cora De Dios Entonces dice Que quedaba como Quedaba inmundo Por él Hasta el otro día Tenía que lavarse Ya eso No se vive aquí ahora Bendito sea la cora de Dios Sino que el que sabe Que hizo esto Bendito sea la cora de papá Si está muy hundido En este problema Lo que tiene que hacer Apartarse Por unos días Del púlpito Hasta que Dios le dé la fuerza De que él pueda Dominar Estos espíritus Que están Interferiendo Su sueño Bendito sea la cora de Dios Pero quiero aclarar esto Porque aquí dice Que involuntariamente Derramamiento de semen Involuntariamente Escuche esto Involuntariamente Ahora vamos a pasar A Levítico 15 1532 Levítico 1532 La gloria de papá Dice 1532 Estas son las instrucciones Acerca de la impureza En el hombre Y en la mujer Ahí estaba hablando La impureza del hombre Y de la mujer Había flujo de semen Flujo de semen Flujo de semen Era cuando el hombre Tenía una enfermedad Que derramaba No era que él quería Sino que Era como cuando la mujer Tenía el flujo de sangre Eso es una enfermedad Bendito sea la cora de Dios Pero Cuando la mujer Tenía la menstruación Estaba inmune En aquel tiempo No ahora Lava la cora de papá Ahora no hermano Ya eso pasó Porque ya No estamos viviendo Los viejos tiempos Pero quería Hablar del flujo de semen Ya Que sea voluntario Cuando El hombre Hace esta cosa Que se llama Maturbación Que lo está haciendo Involuntario Voluntariamente Que usted me dice Bueno Es voluntario Porque quiere Satisfacer Que Voluntario Es voluntario Y quiere satisfacer Un deseo Bendito sea la cora de Dios Pero Vamos a ver Si la masturbación Es pecado En esa tarde Según la palabra de Dios Vamos a entrar ahora A lo que se llama El nuevo testamento Ya No vamos a tocar más El viejo Vamos a entrar Nuevo testamento Cuando entra la gracia Vamos a ver Que dice Que arrojan Que luz Arrojan La palabra del Señor Así Dice La Biblia Y vamos a entrar Bendito sea la cora de papá A primera de Corintios 6 18 19 20 Vamos a leer el 18 Primeramente Primero de Corintios 6 18 Dice No tenga relaciones sexuales Prohibida Este pecado Le hace más daño Al cuerpo Que cualquier otro Pecado Usted me está entendiendo En otro En otra Biblia Mire bien En otra traducción Oiga como dice El 6 Corintios 6 18 Gloria a Dios 6 18 En la Reina Valera 1900 Huir de la fornicación Escucha esto En la 1960 Esa es Lenguaje actual No tenga relaciones sexuales Prohibida Ese pecado Ese pecado Le hace más daño Al cuerpo Que cualquier otro pecado Todos los pecados Son pecados Pero escuche este Aquí arroja más claridad Oiga lo que dice En la 1960 Escuche lo que dice 18 Era 18 Dice Huir de la fornicación Cualquier otro pecado Que el hombre comete Está fuera del cuerpo Más El que fornica Con su propio cuerpo Peca La palabra de Dios Y el que se maturba Es como si fuera Que fornicara Porque está Fornicando Contra su propio cuerpo La palabra de Dios Ese pecado No Ese pecado Viene entrando Al hombre Pero sale también Del hombre Amén Verdad Porque tiene que A veces Cuando piensa Porque hay espíritu De masturbación Y hay otra Masturbación Que el hombre Con su propia Concupiscencia Escuche esto El que tiene ese espíritu Vive Que hace eso Trece Hasta trece veces Así una otra de otra Porque tiene un espíritu Pero el que tiene La concupiscencia Y en la carne Lo hace ya Porque la carne Se lo pide La balagora del papá Entonces Que pasa aquí Dice Que cualquier otro pecado Que no sea La fornicación Está fuera del cuerpo Y fornicación For de ella Que de ahí Se deriva Todo lo que es Bendito Mire La pornografía For de ella Pornografía Es fornicación Escuche esto Pornografía Es fornicación El homosexual Eso es fornicación Homosexualidad Levianismo Eso es fornicación Usted me está entendiendo Todos esos pecados Entran en fornicación Entonces la masturbación Viene entrando En una fornicación Porque el pecado ¿De dónde es que sale? El pecado Bendito sea la obra de Dios Entra al cuerpo Porque cuando usted piensa Usted está pensando En otra mujer Para hacer esto Usted está pensando En otras cosas Para poderse Bendito sea la obra Llegar al placer De lo que La eyaculación La palabra de papá Entonces ¿Cuál es el problema aquí? Que cualquier pecado Que usted cometa Está fuera del cuerpo Porque no es fornicación Pero cuando usted Comete este Este Ensucia el cuerpo Porque usted está pecando Contra su propio Cuerpo Vamos a seguir Bendito sea la obra de Dios 19 Vamos a ver Que dice el 19 Dice el 19 El cuerpo de ustedes Es como Un templo Y este templo Vive el Espíritu Santo Que Dios Le ha dado a usted No son Su propio dueño O sea Nosotros leemos En la 60 Y la 1960 Y oiga lo que dice Bendito sea la obra de Dios Escuche esto O ignoráis que en vuestro cuerpo El templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros Y el cual no tenéis De Dios Y que no soy de vosotros ¿Usted está oyendo? Entonces todo el que hace esto Está Ensuciando El cuerpo Donde vive El Espíritu Santo Y acuérdese que Dios no mora En templo Sucio Escuche esto Entonces si nosotros Ponemos el 20 El 10 Primero de Corintios 6 20 Escuche esto Yo creo que usted vaya Leyendo con mi buque Su Biblia Cuando Dios Lo salvó Escuche esto En realidad Lo compró Y el precio Que pagó Por usted Fue muy alto Por eso deberá Dedicar su cuerpo A honrar Agradar A Dios Escuche Escuche Porque ha sido Comprado Por precio Glorificado a Dios Dice la 1960 Porque ha sido Comprado Porque por precio Glorificado a Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu El cual está en vosotros Pero no es de nosotros Entonces Usted cree que la maturbación Glorifica a Dios Ustedes deben de entender Eso es lo que ensucia El cuerpo de Dios Entonces Es pecado Por la Por la Biblia Por la luz que arroja Ya estamos en problema Con Dios Porque estamos tocando El cuerpo de Dios Para hacer cosas Con otro pensamiento Lava la cola de papá Que no es pensando en Dios Vamos a seguir La gloria de papá Primera de Corintios 10.31 Oiga lo que dice Primera de Corintios 10.31 Lava la cola de papá Escuche esto Primera de Corintios 10.31 Usted puede leer Lo que está ahí En la pantalla Oiga lo que dice Siempre que ustedes Coman o beban O hagan cualquier otra cosa Háganlo para que Para honrar a que A Dios Mira de Corintios 10.31 Vamos a arrojar Más luz En Primera de Corintios En 10 Verdad Pero Lo vamos a leer acá En la Reina Valera 1900 que 1960 10.31 10.31 10.31 Oiga lo que dice Si puedes comer O beber O hacer Otras cosas Hacerlo todo Para la gloria De que De Dios Para glorificar a Dios Si usted come Si usted bebe Óigame bien Cualquier otra cosa Es para honrar a Dios Y cuando se hace Se hace esto No se honra a Dios ¿Verdad? Yo creo que no Porque todo lo que Hagamos Que es lo que Tenemos que hacer Para honrar a quien Al Padre Y haciendo esto La masturbación No honra a Dios Mejor lo deshonra Al hombre Lava la gloria de papá Vamos Seguimos Leyendo Bendito sea la gloria de Dios Para apartarse De esto Pero Vamos Segundo de Timoteo 2.22 A ver Que no puede arrojar Esa Esa Ahí Segundo de Timoteo 2.22 Oiga lo que dice Escuche esto Huye también De las pasiones Juveniles Y sigue La justicia La fe El amor La paz Con los que De corazón Limpio Invocan Al Señor Escuche esto Corazón Limpio Wow Dios mío Ustedes me están Entendiendo Corazón Huye también De las pasiones Juveniles Que es lo que Tenemos que hacer El que Este en esto Tiene que huir De la pasión Es una pasión Que Dice que El que siembra Para la carne Va de cosechar Para la carne Yo sé que No es fácil Hermano Yo cuando estaba Joven Anduve Yo sé lo que Es este espíritu Yo sé lo que Es la carne Y yo anduve En esta situación Yo era Adicto a esta situación Yo era adicto A esta cuestión Cuando yo Bendito sea la Gora de Dios Estaba Mucha Yo conozco esto Y que los doctores Muchas veces Hay doctores Que están Endiablados Que lo que le dicen No Eso es bueno Para el desarrollo Bendito sea la Gora de Dios Que eso es bueno Dicen los doctores Que es bueno Para el desarrollo Los psicólogos Hermano Como es bueno Si usted Tiene que entender Que usted agarra Y empieza A levantar una pesa Levantar una pesa Y eso le va a doler Y se pone Mire Eso así Y se le pone Y si dejó De levantar la pesa Usted sabe Lo que pasa Cuando deja De levantar la pesa Que se pone En problema Entonces Bendito sea la Gora de Dios Muchos dicen No Los doctores Dicen Esto es un ejercicio Corporal Pero el mismo Pablo dice Que es ejercicio Corporal Para aprovechar Si usted lo ve Como un ejercicio Eso no aprovecha Para nada La gloria de papá Entonces ¿Cuál es el problema? Que tenemos que oír De la pasión Es que Juvenile Es una pasión Que le da La concupiscencia Del hombre Ahora que hay que Huir Hermano Huir De esa pasión Juvenile Seguir la justicia La fe El amor Y la paz Con los